Jeremías decía a la comunidad de Jerusalén, habéis abandonado al Señor, que es la fuente de agua viva, para construiros cisternas agrietadas, incapaces de recibir y mantener el agua. Y es que en el Antiguo Testamento Dios suele aparecer bajo la metáfora del agua, aquel que da la vida y que hace florecer a la persona humana en frutos de Evangelio. Pero que había hecho Israel, había abandonado aquella fuente de agua viva y se habían construido cisternas agrietadas. ¿Y eso qué es? Había entregado la vida a los falsos dioses, a los ídolos, que siempre son cuatro, la superficialidad en nuestra vida, el afán de aparentar, el afán de tener, el afán de dominar. Y ante eso Jeremías pronunció un discurso ante aquella comunidad para que otra vez volviera al Señor. Y Jeremías dijo a sus discípulos, Volved al Señor, porque en vuestra intención de volver al Señor hacéis que Él pueda escribir su ley en vuestro corazón, pueda trabar con vosotros una alianza nueva. Y cuando Dios escriba su ley en vuestro corazón, ya de forma connatural, sabréis vivir según los mandamientos del Señor. ¿Qué es un cristiano? Es aquella persona a la cual Dios ha elegido para escribir su ley en su corazón. Aquella persona que Dios ha elegido para ser especialmente en el mundo testimonio de su luz, de su bondad, de su misericordia, de su justicia. Todos tenemos la ley de Dios escrita en nuestra alma. En nuestra vida cotidiana, demos testimonio de ese Dios que es amor, poniendo en práctica la ley, el Evangelio, que Él ha escrito en nuestro corazón. ¡Gracias!